No tiene que terminar así, Kurt. Lo que mi padre hace es por el bien de todos los mutantes. Díselo a los que tomó prisioneros. Yo lo siento. Ojalá lo entendieras. Me gustaría mucho. Ya me harté de correr. No, es lo que él quiere. Quizá yo te pueda mostrar. Estamos bajo el agua. ¿Es que no hay salida? Wanda realmente lo siento mucho. Peor para ellos. ¡Vaya! Pensé que habías errado. Y es de mí de quien debes cuidarte. No de mi padre. Lorna, yo... Wanda.